Soy Berta Ray del soporte técnico de SharePlex. Hablaré de las nuevas características de SharePlex 8.6. 8.6 ofrece alta velocidad de replicación basada en registros mejoras del rendimiento de POST, comandos de TRACE, historia cambio o seguimiento de cambios, apoyo para Oracle 12c Multialquiler, PDB, CDB, nuevas conexiones de instalación remota y ASM, integración de datos archivos XML, replicación a destino SQL Server. POST fue mejorado para mejoras de rendimiento en transacciones pequeñas. Se añadieron dos nuevos parámetros para permitir a POST aplicar transacciones en paralelo. S.P.O.P.O. Dependency Check aumenta el nivel de concurrencia y seguimiento de dependencias en operaciones en diferentes transacciones. S.P.O.P.O. Commit Reduce Messages controla el número de commits y combina transacciones más pequeñas con grandes e incrementar el rendimiento. S.P.O.P.O.S. Mejoras de informes de comandos TRACECAPSURE, TRACERED, TRACEB POST y más detallado ShowExport Detail. S.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P con nuevos datos cuando cambios se realizan. Se agrega el cambio en el destino como un nuevo registro. La retención de datos antiguos históricas para consultar, analizar, pinería de datos o la resolución de conflictos de clientes. Captura de base de datos Oracle 12C, Plagable PDB, mejoras de configuración de Aura Setup y cómo configurar el usuario de Shareplex como usuario común. Puedes instalar de un sistema remoto y conectarte remotamente a la base de datos con TNS alias en origen. ASM instancia, se leen registros de rehacer sin montarlos en sistema local, conectándote como el usuario administrador anteriormente. La información de conexión se almacenaba en la configuración de destino. Ahora todas las opciones de conexión están en el comando de conexión. En versión 8.5, se apoyó la replicación de archivos solo con formato de sentencias SQL. En versión 8.6, los datos de archivos se formatean como sentencias SQL o registros XML. Usa sintaxis en el origen archivo de configuración para configurar replicación de formato XML. Es posible replicar a un SQL Server destino. Contiene MSS Setup, similar a Aura Setup, para crear el usuario de Shareplex en el base de datos SQL Server destino. También contiene MSS CleanSP, similar a Aura CleanSP, para limpiar la replicación del SQL Server destino. Para más información, por favor consulta la guía de instalación. Espero que hayas disfrutado esta presentación. Para aprender más de Shareplex, visita nuestro sitio de web.